Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del canal oficial de BMW Motorrad España. Soy Albert y hoy voy a explicaros cómo funciona el nuevo cambio ASA, Automated Shift Assistant, que podemos incorporar tanto en la R1300GS como en la nueva R1300GS ADVENTURE. Como ya sabréis este significa asistente de cambio de marchas automatizado y hoy veremos a detalle cómo funciona. Como podréis observar si incorporamos el ASA en una BMW, a diferencia de en el vehículo de serie y el vehículo equipado con el cambio de marchas PRO, ésta no nos traerá manetas de embrague. En cambio seguiremos incorporando la palanca del cambio de marchas. Esto se debe a que con el nuevo ASA, a diferencia de con el cambio PRO, no solamente podemos subir y bajar de marcha sin embrague, sino que también nos permite parar del todo o iniciar la marcha desde cero sin necesidad de tocar embrague. Venir por aquí y veamos cómo funciona. Como en toda moto de marchas, podremos arrancar el motor sin necesidad de quitar la pata de cabra siempre y cuando tengamos el punto muerto puesto en la moto. Eso sí, tendremos que apretar el freno a la vez que arrancamos el motor. Para salir desde parado, ahora sí que tendremos que recoger la pata de cabra, pondremos primera y estaremos listos para iniciar marcha. Simplemente tendremos que acelerar. En este caso, saldríamos en modo manual. Por lo tanto, tendríamos que subir y bajar de marcha nosotros mismos con la palanca de cambio. Importante recalcar que si bajamos mucho de revoluciones, la moto no va a calarse. Bajaría de marcha automáticamente. Del mismo modo, si subimos mucho de revoluciones, la moto no se quedaría al corte, sino que también subiría de marchas automáticamente. Por otro lado, con el nuevo asistente de cambio de marchas ASA, también podemos conducir la moto con el cambio totalmente automático. Para ello, simplemente tendremos que cambiarlo presionando este botón, el cual nos permite pasar del modo manual al modo automático con solamente pulsarlo. Y como podemos comprobar en la pantalla, vemos M de manual o de automático. Importante destacar que si usamos el ASA en modo automático, este reaccionará diferente dependiendo del modo de conducción que llevemos en la moto. Por lo tanto, siempre se adaptará a lo que estemos buscando. Y dependiendo del modo de conducción, subirá y bajará de marchas más arriba o más abajo del cuenta revoluciones y nos dará una sensación más o menos deportiva. Tener en cuenta que este se ha pensado tanto para ir suave como para hacer una conducción deportiva como para utilizarlo también en off-road. Otro detalle importante es que si vamos conduciendo con el cambio de marchas en formato automático y queremos bajar de marcha, por ejemplo, o subir de marcha, podemos bajar o subir de marcha directamente. En ese caso, la moto pasará durante unos instantes a conducirse de forma manual y luego, cuando se 4 revoluciones, volverá ella misma al estado de conducción automático. A la hora de parar con este nuevo cambio de marchas, simplemente hemos de soltar el gas y la moto se detendrá por completo. Evidentemente podemos ayudarnos de los frenos, pero no será necesario nada más. Una vez parados, si no quitamos marcha, seguiremos con la primera apuesta y podemos quitar marcha de tres formas diferentes. Aguantando el botón de modo de conducción, presionando la palanca de cambios hacia abajo y aguantando unos segundos, o bien, una vez hemos apagado la moto, simplemente presionando freno y pulsando el encendido de arranque de motor un instante, quitaremos marcha. Como veis, con este asa, con el asistente de cambio de marchas automatizado de BMW, también tenemos la elección de dejar la moto aparcada en punto muerto o bien, con una marcha con tal de apoyarla en la misma y evitar, por ejemplo, que si aparcamos esta en pendiente, nos ceda la pata de cabra y se nos caiga la moto al suelo. Además de la gran practicidad que nos representará no solamente no tener que usar embrague para subir de marcha y para bajarla, sino también no tener que usarlo ni para parar ni para iniciar marcha, vale la pena recalcar que este nuevo cambio asa se nota mucho más suave que el cambio pro tanto subiendo como bajando de marcha. Como siempre, esperamos que este vídeo tutorial os haya sido de ayuda o os parezca interesante. Si ha sido así, apoyad el vídeo con un like. Y para no perderos nuevos vídeos o tutoriales con información interesante acerca de las motos BMW Motorrad, suscribiros al canal de BMW Motorrad España. MAKE LIFE ARRIGHT!